El diputado Arroyo. Gracias, señor Presidente. Nuestro bloque va a acompañar esta iniciativa de cédula escolar nacional. Está claro que es un avance crear un sistema de información integral para establecer alertas, para acompañar a los jóvenes, para buscar achicar la deserción escolar que en el caso de la escuela secundaria es de casi la mitad de los jóvenes en nuestro país. Está claro que el proyecto es un proyecto bien intencionado, que busca cruzar con el sistema de salud, que busca tener un sistema de información integrado y que busca identificar dónde están los problemas y cómo lograr que los chicos estén en la escuela, aprendan mejor y puedan ser evaluados. Ahora, verdaderamente es sólo eso, es un conjunto de buenas intenciones y no está mal, pero la verdad que se da en un contexto de un sistema educativo con un problema serio, serio, verdaderamente. Se da en un contexto de políticas encaradas por el actual gobierno y en particular, diría yo, por el gobierno de la provincia de Buenos Aires, de ir a confrontar, de ir en contra de los docentes, en contra de los directores. De modo tal que lo que quisiera en estos minutos que me quedan es plantear una serie de propuestas. Tengo casi la peor opinión sobre cómo se está encarando la política educativa en este momento en Argentina, pero no quiero hacer el acento, no quiero poner acento en la crítica, sino en las propuestas. Quiero proponer cinco medidas, cinco elementos que deberían completar a esta idea de la Cédula Escolar Nacional. El primero es generar para el mes de marzo un aumento complementario, excepcional, de la ayuda escolar que reciben todas las familias que tienen chicos menores de 18 años. Si queremos que los chicos estén en la escuela, los padres tienen que tener dinero, tienen que estar en condiciones de enviar a sus hijos en la escuela. Y una idea clave, hay un proyecto particular sobre eso, tiene que ver, que he presentado, de un aumento extraordinario de la ayuda escolar para el mes de marzo. Una segunda es crear una red de tutores. ¿Quiénes son los que están en los barrios? El cura, el pastor, la maestra, el técnico del club de barrio, el pibe de la esquina, los que son creíbles, armar una red para contactar a las familias, a los jóvenes, a los chicos con la escuela. No hay manera de que esto se haga centralizado. No sirve solo tener una base de datos. Lo que hay que tener con claridad es un mecanismo que permita contactar a los jóvenes y a los chicos con la escuela. Una tercera propuesta que quisiera plantear es potenciar lo que falta en Argentina, 200 centros de atención de adicciones. No solo hay un problema de escuela, de sistema educativo. Hay un problema de que en el barrio el que vende droga le va mejor. De que hay un serio problema de crecimiento de las adicciones. Y faltan 200 centros de atención de adicciones en la Argentina. Está relacionado, está cruzado con la necesidad de mejorar el sistema educativo, de lograr que los jóvenes estén en la escuela, de apostar a esto que tiene la idea de la cédula escolar, pero que no termina de completarlo. Una cuarta propuesta, una cuarta idea para complementar, para que el gobierno lo tome como política pública, es crear el derecho al primer empleo. Si el mecanismo para que alguien mejore la vida es estudiar y trabajar. Y si hay un millón y medio de jóvenes que no estudian ni trabajan en la Argentina, quiere decir que no hay empleo, que no hay condiciones para la creación de empleo. Generar un mecanismo a través del cual una empresa que toma a un joven tenga una deducción impositiva, que sea prioritario la inclusión de los jóvenes en el trabajo, redundaría en un mejor sistema educativo, en más niños en la escuela, en padres en mejores condiciones. Y finalmente el desafío que tenemos todos en este siglo XXI de dar vuelta a la escuela secundaria, de transformar la escuela secundaria, de hacer una escuela secundaria de calidad, más vinculada a elementos que hacen a las nuevas tecnologías, más asociando escuela y trabajo. Nuestro bloque va a acompañar esta idea, esta iniciativa de cédula escolar nacional. Está claro que es una buena intención, está claro que va a colaborar, tener más información. Queremos, como han planteado otros bloques, ser muy rigurosos en el cuidado de los datos personales. Pero sobre todo creemos que el crear información y un sistema no va a modificar las cosas si no se logra que los padres tengan recursos para que los chicos vayan a la escuela, si no se arma una red de tutores, si no se crea el derecho al primer empleo, si no se generan los 200 centros de atención de adicciones que faltan en la Argentina y no tomamos en serio la necesidad de dar vuelta la escuela secundaria. Acompañamos este proyecto y planteamos la necesidad de que el Ejecutivo encare políticas públicas de verdad en marco educativo y no solo algunos parches sueltos que son mejores que lo que hay, pero no terminan de dar vuelta, lo que necesitamos, que es otro sistema educativo, otras posibilidades para nuestros jóvenes en Argentina. Gracias, señor Presidente. Gracias, diputado.